como era antes? usted que vivió aquí? esto bueno no te había visto no, en el tiempo cuando yo llegué aquí era casi todo a Raval se fue creciendo y era un lugar que en aquel tiempo no era como de una buena categoría pero con el tiempo fue creciendo, si puede ver es un barrio pero es un barrio y en ese año estamos hablando de que año Tomás? en ese tiempo, del 89 por ahí rápido como era ese un 89 aquí el decir bueno eso tenía el nombre que lo que era era el alto de las aviones todavía sigue siendo después porque me plantearon a 27 de febrero después cambió 27 de febrero? y en cuanto la la normalmente cuando uno ha vivido mucho tiempo en un sitio uno se va dando cuenta que la gente se va y después vuelve y después vuelve aquí ha pasado así? la mayoría la mayoría la mayoría nosotros somos el problema de eso que otra cosa importante ha pasado aquí en estos últimos años? que uno diga que ustedes sientan que yo debo de saber un enriquecimiento un enriquecimiento pero en algún momento un ciclón ha pasado difícil se ha inundado el terreno en algún punto han tenido no no por aquí ok cual es la razón principal por la que quieren hacerte del apartamento y de la parte comercial? de la parte comercial no eso ¿qué hace aquí? no no solamente comercial abajo y vivienda arriba ok yo lo voy a explicar fíjese 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 cuando uno tiene un terreno como el ustedes ya lo vamos a analizar al detalle pero le voy a explicar conceptualmente cómo funciona eh lo primero que me va a llevar a mí a yo comenzar a tener beneficio de mi tierra ellos saben dónde nosotros antes fallamos porque cuando estamos buscando la rentabilidad tenemos que buscar como que el camino más conveniente a nivel de precio para que la rentabilidad pase para que el dinero llegue y la rentabilidad llega porque por un lado bajamos el costo de construcción o bajamos la posibilidad de fallos o bajamos la posibilidad de improvisación y eso hace que tengamos menos dinero pero cuando tenemos fallo que pasa el costo sale más alto cuando estamos improvisando que no sabemos claramente lo que vamos a hacer pues estamos el costo normalmente sale más alto y cuando la ecuación del tipo de negocio que va a ser no está muy clara pues también estamos expuestos o puede ser como en poker o link yo en poker me puedo dar una jugada segura o puedo estar muy a la suerte entonces lo que normalmente pasa es que si nosotros va controlamos estas cuatro pues entonces el negocio se va a funcionar hasta ahí vamos claro ok entonces así como yo necesito bajar el costo también necesito subir la rentabilidad que tan atractivo soy Vicky yo mi proyecto para el público de San Francisco de Macaude y que nos rodea no para Tomás ni para Tomás ni para Calderón nosotros no somos los que vamos a comprar ni a sentar aquí es para el público de ellos y en el público de ellos tenemos dos grandes grupos Vicky me dice a Calderón queremos que abajo sea comercial entonces vamos a comenzar por ahí cuando yo tengo un edificio imagínense que es una persona y que el edificio va a tener varios niveles conceptualmente vamos a verlo así como un cubo tenemos un nivel Tomás dos niveles, tres niveles posiblemente eso va a ser apartamentos eso voy a hablar ahora pero aquí abajo en lo comercial en el tema comercial la audiencia como yo me hago más atractivo para que un comerciante me pague más quien me dice Gracias.